Ah, el buen Hannibal Lecter, un nombre que siempre estará en los corazones de los fanáticos del terror. Lo hemos visto en algunas películas realmente horribles, pero inolvidables. La más conocida es El Silencio de los Inocentes. A lo que siguió en 2001 la mayormente odiada Hannibal. Pero al año siguiente, en 2002, nos regalaron una especie de historia de redención de Hannibal Lecter. Red Dragon o Dragón Rojo. ¿Sabías que esta no fue la primera vez que se hizo Red Dragon? ¿Sabías también que nada menos que Brett Ratner de la famosa Rush Hour dirigió este thriller psicológico? Bueno, si ya lo sabías puedes irte a hacer tus quehaceres. Pero si no, agarra tu almohada para abrazar, toma un poco de Chianti y únete a nosotros para descubrir qué demonios sucedió con esta película. Ok, vamos a aclarar esto desde el principio. Dragón Rojo está basada en la novela del mismo nombre escrita por Thomas Harris, pero esta es la segunda vez que se adapta para el cine. La primera fue en 1986, titulada Manhunter y dirigida por Michael Mann, que luego dirigió clásicos como Hit y Collateral. La película seguía a William Graham, un ex perfilador criminal del FBI que se jubiló después de ser atacado por un asesino en serie caníbal, conocido como el Dr. Hannibal Lecter. William va a ver a Lecter para pedirle ayuda para atrapar a un criminal conocido como Tooth Fairy, también conocido como Francis Dollarhide. Para aquellos que no hayan visto la película, les sorprenderá saber que Hannibal no fue interpretado por Anthony Hopkins aquí. En su lugar, fue interpretado por Brian Cox y ya sabes, Logan Roy en Succession. La película fue bien recibida, pero tuvo un mal desempeño en taquilla. Más tarde recibió un culto de seguidores y fue redescubierta en video casero. Básicamente, Brian Cox caminó para que Anthony Hopkins pudiera correr, y eso se nota. Durante la producción, tuvo el título de Red Dragon para coincidir con su material de origen. Sin embargo, durante su estreno, el título se cambió a Manhunter para evitar confusiones con otra película que estaba en producción en ese momento, titulada Lo adivinaste, Dragón Rojo. Ahora, como lo vimos la clase pasada, en 2001, Anthony Hopkins volvió a protagonizar Hannibal, una secuela divertida, más sangrienta y más extravagante del silencio de los inocentes. Incluso fue dirigida por Ridley Scott y Julianne Moore interpretó a Clarice esta vez. La crítica no fue muy amable, pero el público corrió por una segunda tanda de Hannibal Lecter. Los productores, marido y mujer, Dino y Marta de Laurentiis, decidieron que querían producir una película basada en la novela Red Dragon. La gente pensó que Dino estaba loco por querer adaptar un libro que ya había sido adaptado. Anthony Hopkins dudó en firmar porque creía que tres películas de Hannibal podrían ser demasiado para el público. El guionista Ted Talley, que escribió El silencio de los inocentes, volvió a escribir el guión de Red Dragon. Le gustó la idea de que las películas de Lecter de Hopkins se convirtieran en una trilogía. Talley seguiría adelante y añadiría escenas con Lecter que ni siquiera estaban en la novela, llamándolo una realidad comercial. Incluso Thomas Harris apoyó el guión de Talley. Se hicieron muchos cambios, lo que provocó preocupación entre los fans del libro, que preferían una adaptación mucho más fiel. El reparto solo firmó después de oír que Talley estaba escribiendo el guión. Brett Radner fue contratado para dirigir esa película. Aceptaría ese desafío de intentar ofrecer una representación fiel y apasionante de la historia. Anthony Hopkins volvería por última vez como el Dr. Lecter. Edward Norton fue contratado para interpretar a Will Graham, aunque Ethan Hawke fue la primera opción. Ralph Fiennes asumió el papel de Francis Dollarhide, alias El Lada de los Dientes. Harvey Keitel interpretaría la versión de Jack Crawford en esta película, que era el jefe de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, y reclutaría a Graham para capturar a Tooth Fairy. Emily Watson interpreta a Riva McLean, una mujer ciega que se enamora de Francis. Mary Louise Parker interpreta a la esposa de Graham, Molly, y Philip Seymour Hoffman asume el papel de Freddie Lowndes, un reportero sensacionalista que se ve envuelto en la investigación. La trama de Red Dragon sigue a Will Graham, un ex agente del FBI, que se retiró después de capturar al infame criminal caníbal, el Dr. Hannibal Lecter. Sin embargo, Graham es reaciamente llamado de nuevo al servicio cuando emerge un nuevo criminal apodado El Hada de los Dientes. Y si no lo adivinaste, pues es debido a su hábito de morder a sus víctimas. El verdadero nombre de Tooth Fairy es Francis Dollarhide, y tiene una fascinación perturbadora por la pintura de William Blake, el gran dragón rojo y la mujer vestida de sol. Graham es conocido por su habilidad única para empatizar con los criminales, lo que le permite entender sus motivos y sus métodos. Busca la ayuda del Dr. Lecter que está encarcelado en una instalación de alta seguridad. Lecter proporciona información sobre la mente de Tooth Fairy, pero también manipula a Graham, ya que está profundamente fascinado por ese perfilador. A medida que Graham profundiza en el caso, descubre un patrón de violencia y obsesión en la vida de Dollarhide. Mientras tanto, Dollarhide se enamora de una mujer ciega llamada Riva McLean, creando un conflicto en su interior. Graham debe correr contra el tiempo para identificar y capturar a Tooth Fairy antes de que aumenten las víctimas. A lo largo de esta historia, Red Dragon explora la compleja dinámica psicológica entre Graham, Lecter y Dollarhide. Profundiza en temas de violencia, obsesión y las borrosas líneas entre el bien y el mal. La persecución de Graham a Tooth Fairy pasa factura a su propia cordura, ya que debe enfrentarse a la oscuridad dentro de sí mismo para detener al villano. El rodaje tuvo lugar en 2001 con una duración de varios meses. La fotografía principal tuvo lugar en varios lugares, incluyendo Baltimore, Maryland y Asheville, Carolina del Norte. El diseño de producción tuvo como objetivo recrear el escenario de los años 80 y el estilo visual estuvo influenciado por las películas anteriores de la serie, con un enfoque en crear una atmósfera tensa y psicológicamente cargada. No siempre es fácil llevarse bien con Edward Norton en el set. Estaba en desacuerdo con Brett Ratner sobre todo en la escena en la que Graham visita a Lecter en la cárcel. Ratner quería que Norton incorporara un gesto o incluso algún tipo de mirada para indicar el miedo de Graham. Norton sintió que el público no necesitaría esto si se filmaba correctamente. En cambio, llegaron a un compromiso y mostraron las manchas de sudor de Graham cuando se quita la chaqueta en la siguiente escena. Ralph Fiennes pasó 90 minutos al día durante meses construyendo su físico e incluso llegó a usar una prótesis que le daba su paladar hendido. Red Dragon utilizó efectos prácticos para representar la naturaleza violenta y brutal de los crímenes cometidos. El equipo de efectos especiales trabajó en la creación de escenas de crímen realistas y prótesis prácticas para mostrar las consecuencias de las aniquilaciones. La atención al detalle en estos efectos también aumentó el impacto visceral de la película. Dragon Rojo se estrenó en los cines el 4 de octubre de 2002. La película fue elogiada por sus actuaciones, especialmente Anthony Hopkins como Hannibal Lecter y Ralph Fiennes como Francis Dollarheim. La interpretación de Edward Norton como Will Graham también recibió críticas favorables. Algunos sintieron que no alcanzaba las alturas de la película anterior. Sin embargo, otros encontraron que Red Dragon era una adición digna a la franquicia y una fuerte adaptación del material original. Tuvo un buen desempeño en taquillas, recaudando más de 209 millones de dólares en todo el mundo. Su éxito financiero demostró aún más la perdurable popularidad del personaje de Hannibal Lecter y el interés por el género de thriller psicológico. Pero sería la última vez que Anthony Hopkins interpretaría al Dr. Lecter. Red Dragon se estrenaría en VHS y DVD el 1 de abril de 2003. Para su lanzamiento en DVD llegaría dos ediciones. La primera es un lanzamiento estándar de un solo disco que incluye escenas eliminadas, comentarios del director, por Brett Radner y algunos videos sobre la realización de la película. El lanzamiento número 2, con dos discos, se tituló Edición del Director. Tendría todas las características especiales del disco sencillo, así como un diario en video de Brett Radner. Nuevo contenido adicional, pruebas de pantalla y comparaciones de storyboards. Siete años después se lanzaría en Blu-ray, con las mismas características adicionales que la edición del director, pero con una imagen actualizada de 1080p. Aunque esta no es necesariamente una de las versiones favoritas del Dr. Lecter, sigue siendo muy divertida. Ralph Fiennes es a la vez amenazante y escalofriante como Tooth Fairy y es uno de los elementos destacados de este film. Después de pasar un momento horrible en Hannibal, es bueno ver que este es un thriller psicológico más contenido. Vamos a darle a esta un 7 de 10, siendo un buen punto medio para el caníbal favorito de todos. En conclusión, Dragón Rojo es una película imprescindible para los fans del género del thriller psicológico. Con sus actuaciones estelares, atmósfera intensa y narrativa provocativa, sumerge a los espectadores en un mundo de terror psicológico. Así que prepárate para un viaje escalofriante y cautivador dentro de la mente de la locura. Pero espera, antes de que te vayas, anota en los comentarios lo que piensas de esta película. Suscríbete a Joblo en Español para más contenido y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente, así que apreciamos mucho tu apoyo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme en este episodio.